Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 7 Dice, each year the value of the car decreases by 12% On 1st April 2011, Sammy bought a car for $15,840 Work out The value of the car on 1st April 2010 The value of the car on 1st April 2014 The year in which the value of the car will first be below $500 Y pues tienen el B Para ser ustedes, que lo vamos a leer después Entonces lo voy a marcar Bien, este parece un problema difícil Pero una vez que le agarras las manos son todos iguales Así que van a ver que no es tan complicado Dice, el 1 de abril del 2011 Sammy compró un auto por $15,840 Y dicen que el precio del auto decrece Un 12% por año Entonces El 1 de abril del 2011 lo compró a $15,840 Entonces el primero Del 2010 Un año después Lo va a comprar a Va a valer Menos lo que sea de pesos Que represente el 12% del valor inicial O sea, miren Va a ser $15,840 Menos el 12% ¿Sí? De $15,840 Por el 12% ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es como si fuera un interés pero al revés Entonces lo podríamos Si sacamos un factor común Escribir así ¿Sí? 1 menos El 12% ¿Sí? Donde esto es la tasa De depreciación O tasa de descuento O tasa de amortización O como le quieran llamar Dependiendo de qué De por qué esté perdiendo valor ¿Sí? Los bienes materiales pierden valor No sé si en Economics Lo vieron Pero pierden valor A medida que los voy usando ¿Sí? Por ejemplo un auto Va perdiendo valor Hasta que no vale nada Eso se llama amortización ¿Sí? Se amortiza a lo largo del tiempo Esto es algo parecido Se amortiza un 12% Pero si no saben ese término No importa Entonces el valor va a ser de Si hacemos esta cuenta $13,939,2 ¿Sí? Ese es el valor que tenemos Un año después Lo que vale el auto Un año después Por haberlo usado ¿Sí? Después me dice The value of the car On 1st April of 2014 ¿Sí? Entonces Lo que podemos ir haciendo es Siempre Pensando que luego Compramos este precio ¿Sí? Ahora el 1 de abril de 2014 ¿Sí? Pasaron Tres años ¿Sí? Entonces Va a ser Menos el valor ¿Sí? Del 3 veces 12% Porque es una vez por año ¿Sí? Este 12% Tiene unidades De 12% Por año ¿Sí? Entonces Esto es multiplicarlo Por 3 años Entonces la cuenta Va a ser igual Miren ¿Sí? Lo mismo que antes Pero multiplicado por 3 Porque son 3 años De depreciación ¿Sí? Entonces esa cuenta Que ven ahí abajo Les va a dar 10.000 10.137,6 10.137,6 Bien Y el tercero y último Dice The year in which The year in which The value of the car Will first be below 500 ¿Sí? Entonces Tenemos que hacer lo mismo Pero ahora le vamos a preguntar A la ecuación Che ¿Para qué N? ¿Sí? Es el contador de años Haciendo esta tasa de descuento El valor va a ser 5000 ¿Sí? En realidad es a partir De qué valor ¿Sí? Debería ser un menor igual Acá ¿Sí? Si nosotros Despejamos N ¿Sí? Vamos a obtener Que N es mayor o igual A 5,7 años Como 5,7 años No es un año entero Vamos a poner que son 6 años ¿Sí? Entonces a partir del sexto año Nos aseguramos ¿Sí? Que O sea 2017 Aseguramos que el Valor del auto Está por abajo De 5000 ¿Está? Ahora el 6 El ejercicio 6 Perdón El ejercicio 6 Dice Léanlo Traten de hacerlo Y yo se los muestro Y vemos cómo se hace Bien Bien entonces Sabemos que el Motoring cost Va a ser Los 0,68 dólares Por litro ¿Sí? Divido 15 kilómetros Que es lo que puede hacer Con un litro Multiplicado La cantidad de kilómetros Que hace por año ¿Sí? Más 950 pesos O dólares En realidad De servicio por año De service Y 1020 Dólares De tax and insurance Esto es todo por año ¿Sí? Esto es por año Sobre año Esto también sobre año Y esto también sobre año Entonces esto me da En pesos por año ¿Sí? Y ahora quiero saber Qué porcentaje es este total De valor total del auto Entonces divido Ese valor Por el valor total del auto Al 2011 Que es esto Lo multiplico por 100 Por ciento Y me da 18,16 ¿Sí? Bueno eso es todo Por este ejercicio Espero que les haya servido Nos vemos en el próximo Para seguir resolviendo la guía